Bueno Lautaro, un partido más en ferro, 5 victorias seguidas, ¿cómo estás? Contento. Vamos a decirnos porque nos rimos, acaba de pasar Nico Gómez haciendo gestos como siempre y se va, se va y con gestos de lejos. ¿Cómo estás? Contento. Lo dije recién a unos colegas, yo estoy disfrutando de estar acá, entonces es un combo lindo, si no dice parte del club, del grupo, y más si las cosas salen así, así. Cuando saliste la gente te aplaudía y vos mirabas la platea, ¿qué le hace al jugador eso? ¿Qué le mueve? Nada, muchas cosas, porque bueno, tuve que irme del club donde era hincha para buscar jugar, para volver con otro roce, y bueno, vino un club que se hizo enseguida carne, que gracias a Dios estuvo para mí en el primer momento, y que la gente hoy haga lo que hizo, la verdad que es muy, muy lindo. Lautaro, a seguir por ese camino, a seguir corriendo, si es que paraste, porque yo creo que no paraste, no parás de correr, es una cosa increíble, creo que lo seguiste corriendo, casi hasta el vestuario, los jugadores de Atlanta, y nada, seguir por ese estilo de fútbol, ese estilo de juego, creo que el primer tiempo de Ferro es lo que todos queremos. Sí, el primer tiempo creo que salió a la perfección, después bueno, ellos se acomodan, el rival juega también, y nada, trabajando con humildad como lo hicimos cuando nos tocó trabajo, y pelear y luchar día a día para llegar a la perfección. Vamos por ese objetivo. Sí, sí. Gracias Lautaro. Gracias.